Diversas protestas se realizaron afuera de las instalaciones de la decimosegunda región naval con sede en Acapulco, ante la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde ofreció su conferencia matutina de este viernes. Una valla impedía el paso a las instalaciones de la Secretaría de Marina. Afuera, un contingente de vecinos del Pedregal de Cantaluna se manifestaba para exigir la devolución del monto de su crédito al Infonavit en efectivo. Esperamos que el presidente exhorte al Infonavit para que haga caso y nos devuelva las aportaciones en efectivo. Tenemos acreditados desde uno hasta nueve años, desde que se inició el conjunto Pedregal de Cantaluna. Son 402 los acreditados, son 402 a los que no se les ha devuelto su efectivo. También se manifestaron ejidatarios de Cumbre Estrellano Largo, que exigen el pago de 1.700 hectáreas donde se encuentra la novena región militar. También se manifestaron trabajadores de la Secretaría de Salud. Solicitando las bases de nivel federal para todo este personal. Somos aproximadamente 4.800 trabajadores que trabajamos en condiciones de precariedad, es decir, no tenemos seguridad social, no tenemos prestaciones de ley y los sueldos que nos pagan están muy por debajo del tabulador federal. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.